Augusto Schott jugará en Platense. El futbolista de nuestra ciudad de Arroyito, cuyo pase pertenece a Talleres, pasará a formar parte de la primera división del Calamar para la próxima temporada de la primera división del fútbol argentino. De hecho, durante el fin de semana, Augusto amplió su contrato con el club de Barrio Jardín hasta diciembre de 2025. Si bien no ha sido confirmado oficialmente por la institución, Augusto Schott va a jugar en el próximo campeonato de primera división, como decíamos, para el equipo de Leonardo Carol Madelon. Será un préstamo que tendría una extensión de 18 meses con cargo y con una opción de compra. Augusto, que tuvo una buena temporada y que sobre todo en el último semestre tuvo varios partidos en la primera división del club atlético Talleres, sobre todo por Copa de la Liga, pero también tuvo buenas apariciones en la Copa Sudamericana, seguiría su carrera futbolística en Platense, que ha jugado ya un par de amistosos y se prepara para lo que será el segundo semestre del año. Lucas Vicente, representante de Augusto Schott, confirmó el pasado viernes que hay un acuerdo verbal de club a club para que el joven lateral derecho de 21 años se sume a préstamo al club de Vicente López, allí en la capital federal, que hace tres semanas que está trabajando, como decíamos, en la pretemporada, bajo las órdenes de Leonardo Carol Madelon, que reemplazó al Chocho Leop como entrenador. ¡Gracias!